Muy bonita, pero lástima de botas y de atuendo tan fenomenal, porque pues no me despertaste esa energía, te falta un carisma, a pesar de que lo hiciste bien, te falta ese carisma, y eso hace que te veas pobre. Te ves tan pobre con tu actitud. Déjame te digo algo, ya viste cómo andas vestida. Estoy hablando yo, sí, hermoso. Tu maquillaje, tu vestuario. Y te voy a decir una cosa, me costó 200 pesos ese Shane, pero no soportas. Ahí está todo. Y me costó 200 pesos, yo no ocupo, hermosa, tanto. Este te lo regalas, porque yo sí soy famoso, no dioja. Aquí el jurado soy yo, así que te callas. ¿Quién más quiere? A Rubí o a Rubí. Nada más le digo algo, jurado, te falta mucho, mamá. No me llegas ni a las rodillas. ¡Bubí! Está bien atacada, está bien atacada.